Hoy voy a recordar el amor que nos unió Tu fuiste la mejor Y ya hoy no estás, jamás te olvidaré Y ahora solo estoy Olvidar tu amor no es fácil Ya no puedo vivir sin ti, ya no Si tu amor, solo tu amor, si tu amor, solo tu amor En mi vida todo es tu amor Viste todo lo que pude desear Tu cuerpo ya no sentiré La felicidad contigo se quedó Y ahora triste estoy Olvidar tu amor no es fácil Ya no puedo vivir sin ti, ya no Si tu amor, solo tu amor, solo tu amor En mi vida todo es dolor Si tu amor, solo tu amor Si tu amor, solo tu amor, si tu amor, solo tu amor En mi vida todo es dolor Si tu amor, solo tu amor, si tu amor, solo tu amor En mi vida todo es dolor En mi vida todo es dolor Si tu amor, solo tu amor, solo tu amor En mi vida todo es dolor